Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro videito más. Hoy estamos en el Tofu Vita para traer nuevamente Coliseos 1 vs 1 con el Steamer de daños por empuje. La última vez les encantó y a mí me encanta utilizarlo desde que lo nivelaron, se podría decir, así que mejor que mejor. Primer combate del día de hoy, tenemos a un Sacro que va a modo Aji, así que puede placar, puede pegar, puede molestar. Turno 2 más o menos, me mata a la tactiquilla y yo tipo la concha de tu hermano, me mataste la torreta y ahora qué carajo hacemos, ¿no? Y bueno, tocará esperar un poco a ver si puedo colocar otra más y evolucionarla. Para que gaste peado, se distraiga un poco, le coloco un Arpo para ver qué onda, ¿no? Tipo, a ver si reacciona, si gasta peado en matarla, pero no, directamente pasa de ella y se acerca a mí. Ok, acá me meto un Chaffer, el cual, bueno, me quita el Ocre. Le meto Armatán para quitarle un poco esas Resis al empuje. Una tactiquilla, evolución, coraza, salina, pero otra vez me la mata, porque yo soy un pajero que directamente le pone la puta torreta en su cara, literal. Así que es bastante al pedo lo que acabo de hacer. Acá cometo un pequeño fallo, que es meter sonar sobre la espada y no sobre el Chaffer. Y con el Chaffer, tranquilamente, me podía desplacar. Aunque bueno, mejor matar esa espada rancia, porque si no es un quilombo. Acá otra vez me placa, yo me desplaco, me coloco al barrama, porque si no me come, pero me come muy fácil. Le sigo quitando Resis al empuje para ver si en algún turno se queda cerca de la pared, puedo aprovechar y pim, pim, isi, pisi. Pero por momentos no. Acá otra vez que se me queda cuerpo a cuerpo. Le quitamos Resis, lo empujamos, un poco de escudos a la torreta para que aguante el último turno del al barrama y no me pueda hacer tanto daño. Acá, bien, se queda cerca de la pared, dos torpedos, un arpo, perdón, una tactiquilla, recursividad y le hacemos más o menos en este turno más de 2000 de daño. O sea, básicamente me lo acabo de garchar en un turno, es que está chetadísima esta cosa. Si lo sabes usar, puedes aprovechar las paredes muy bien. Bien, acá arma tantos torpedos y para tu caza, señor o señorita, sacro. Siguiente combate, no voy y te daño por empuje contra este SRAM porque es bastante al pedo. O sea, tipo, ir de empujes contra un SRAM es bastante suicidio. Capaz que haya alguna steamer que se la revanca y lo hace, pero no, tampoco estoy tan acostumbrado para ir de empuje contra un SRAM. Sobre todo porque seas invisible y con las trampas me fode muchísimo. Acá entré full resist, el placo era full fuerza, así que pegaba bastante bien con los mortales y cositas varias. Les doy albarramas, por suerte la cosita esa, el clon, ahí está, que no me salía, no me placa. Así que puedo moverme bastante libre. 81% de vida. Acá lo intento buscar un poco, a ver si hay un poco de suerte, ¿no? Acá con la chamilla lo encuentro, le meto un salitre para quitarle un poco esos daños por si lo quería utilizar ahí un carrusel raro, no sé. Por si las moscas, ¿no? Mejor asegurar que lamentar. Acá me como una trampa en movilización, que es bastante inútil, ya que no quita ningún PM, mejor que mejor. Le metemos un poco, no pega mucho este set, ya que mucha gente ya ahora tiene muchas resis y es un tema. Pero las resis están, ¿no? Está bonito. Me recuerda al set del panda, aunque el panda más tanque que otra cosa. Con este, bueno, me puedo defender. Eso sí, le estoy aguantando mucho daño al placo, porque tengo como unos 30 y pico neutral o un poco más. Y 40 y pico a tierra, o sea, estoy aguantando como un campeón. Acá lo hago muy, muy malo. O sea, el pibe que no encuentra ángulos directamente, cago el turno. El flaco otra vez que se hace invisible, aprovecha que la cade, literal. Yo me acerco a una aspiración, sabía que se iba a colocar ahí porque normalmente se alejan y se esconden a la vez. Y le meto un abordaje. Lo deshechizamos y al siguiente turno se va a hacer visible. Eso es algo bastante importante. Como saben, yo encontraré rames cada mil años, así que ahí tuve una suerte importante. Acá directamente me doy alba ramas, bastiscafo. La guardiana me cura un poco. Viene el flaco a distancia. Me pega lo suficiente para dejarme bastante tonto. Acá hay clon que explota y me quita unos 600 más o menos, si no me equivoco. Pero, ah no, ese era el daño de la guardiana, ya que tenía el barra más. Lo recagué. Puto. Acá guardiana, lo placamos. Le jodo un poco porque al estar placado, el daño de él disminuye muchísimo. Y acá, por suerte, no llega a matarme. Con un abordaje, un rezacón y poco más, se va para su casa. Ok, un combate interesante. Siguiente combate contra un zurca. Que este flaco era de suerte, si no me equivoco. Y acá sí, entré de daños por empuje, ya que normalmente se acercan. Así que mejor que mejor. Yo estaba esperando a que venga, o sea, si voy yo es al pedo. Ya aprendí esa lección, tipo, si vas a venir, vení. Si no, bueno, yo acá estoy tranquilito, tengo tiempo, entre comillas. Pero te puedo esperar. Me quedo siempre en este lugarcito, si están cerca ya. Para que luego meterle un poco el malus de resist empuje. Y luego ya comerlo. El siguiente turno es darle pim, pim, pim. Y quitarle bastante vida. El flaco pegaba bien. Y eso es que no me tenía en línea de visión. Tipo, me pegaba como con un hechizo de suerte que pega en área. Si no me equivoco. Y pega bien, pega bien. Y eso es que tengo buenas resis. O sea, con el C tengo más de 40 resis. Ah, wow. O sea, pega muy bien. Es más, tenía nebuloso ahora que veo. Acá ya tengo la torreta al 3. Y miren lo que hago. Que es básicamente romperle el hop. Le metemos, bueno, unos torpedos salvajes. Le quitamos el marfil con un hechizo 2P a la variante de anclaje. No me recuerdo el nombre. Avistamiento. Y la táctica ya le pega unos 700. Que está muy bien. ¿Pude haberle hecho recursividad? Sí. Lo pudo haber hecho. Pero si lo hacía, no podía hacerle el doble daño de hacer avistamiento conmigo. Y luego con el arco hacerle otro daño más. Así que era el pedo. Acá, ejemplo. Lo que decía. Quería hacer esto, pero no tenía ese PM que me faltaba. Acá el flaco lo tengo a menos 600 de vida. O sea, tranquilamente un streamer. Si tiene un buen turno, te puede hacer más de 2000 de daño. Tranquilamente. Y son las risas. El marfil, cuando hace daño por empuje, no sirve mucho. Acá le quitamos el marfil. Recursividad, 900. Avistamiento. Y para tu casa, señor Surca. Ok. Siguiente combate contra un hiper. Que este flaco, no sé cómo van los streamers. Perdón. Qué pajero. Los hiperes, hoy en día, no sé qué le cambiaron. No sé qué es nuevo, qué no. Así que para mí, verlo es bastante guapo. Porque hay muy pocos. Ok, este flaco era de suerte. Un poco, un poquito de todo. Vamos a decir un poquito de todo. Acá, coloco tactique ya. Un poco de escudos, dominio el arma. Y me preparo. El flaco me colocó esa invocación que es como un hiper jalato raro. No sé. O sea, lo va chuteando entre comillas. Le va dando potencia. Y es que no, esta cosa. Si sigue aumentando, me va. Me va a abrir. Literal. Así que toca estar un poco a distancia. Acá con la tactililla aprovecho. Me dejo lo máximo que puedo. Porque no sabía cuánto pegaba esa cosa. Y no quería averiguarlo tampoco. El flaco, bueno. Se va dando un poquito de escuditos con las runistas. Y un poco más. Acá dije, bueno, ya está. Lo tengo perfecto. Metemos un sonar. Armatán. Me doy un poco de escudos. Avistamiento con esa invocación rara. Aprovechamos. La alejamos un poco. Y de paso le hacemos un daño importante al señor. El flaco viene cuerpo a cuerpo. Me pega. No me pega mucho. Menos mal. Porque tengo aparte escudo. Resist. Cuerpo a cuerpo. Y resist. Agua. Acá. Arpo. Torpedo. Recursividad. La arpo le pega. Y aparte. También le pega la tactililla. O sea, le hacemos un daño más o menos en este turno. Con las torretas. De unos 900. Un poquito más. Un poquito menos. Que está muy bien. Solo con torretas. Acá el flaco. Bueno. Se empieza a curar. Se empieza a dar escuditos. Ya no tengo la tactililla. Porque me la mató. Le metemos acá unos torpedos. Un sonar con la arpo. Le hacemos más daños por empuje. Lo tenemos a mil. A menos. Cuidado. Que no sé hablar. A menos. De mil de vida. Y está bastante tonto. Pero con el tema de los escudos. Va aguantando bastante. Acá me quedo sin torretas. Pero. Estoy viendo que puedo llegar con una aspiración. Con la tactililla. Le metemos otros dos torpedos. Hijo de mil. Morita una puta vez. Por favor. Morita. Lo dejamos otra vez. A menos de mil de vida. El dococo lo vas a aguantar. Acá se cura en área. Otra vez que se cura. Se bostea un poquito. Y bueno. Tontamente. Me está quitando aquí. Y eso a mí me jode muchísimo. Aunque no parezca. Acá dije. Bueno. Pegarte o no pegarte. Directo. Escudito. Arma tan. Le quitamos resist. Y para el siguiente turno. Intentamos rematar. Esa invocación está enorme culiado. Parece una puta sincro del cellar. Solo que no pega igual. Porque tengo resist. No quiero saber cuánto pega a una persona que no tiene resist. Ah es más. Pega neutral. Aguanta. Tiene forma de suerte. Pero pega neutral. Qué raro. No sé si eso se controla. Por favor. En los comentarios. Si alguno sabe. Me explica cómo va. Muchas gracias. Ahora estamos contra el último combate. Un SRAM. Que acá entre modo daños. No. Modo fuerza. Ya que como dije. Entrar. De un elemento. Como puede ser. Agie empuje. Contra un SRAM. Es un suicidio literal. Acá se la cometa aburriendo. Porque dejaba veneno. Yo estaba buscándolo. No lo encontraba. O sea. Como siempre. Los SRAM me aburren. Cuando juegan a la distancia. Cuando se hace invisible. Bueno. Son las risas. Los voy a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado. Suscríbete al canal. Si quieres ver más videos. Así. Acá mis click. Porque había una puta trampa. No me duele el barrama. Son las risas. Pero bueno. Si quieren ver más. Steamers. Taños por empuje. Que estoy pensando una cosita. Subir estos días. Les dejo el título. Empujes. Versus. Bombas. Eh. Eh. Les gustó. No. Ok. Ok. Si quieren verlo. Más de 120 me gustas. Por favor. No es mucho. Yo sé que llegamos. Así que nada más. Gracias por ver el diestro final. Gracias por aguantarme un día más. Y nos vemos. Pronto. Muy bien. Hasta. Hasta. Chau. 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 Gracias por ver el video.